Escuchando los aullidos de los lobos, ¿qué pensarías? ¿Soñaste entre las vacas con tu vida? ¿O mientras ibas en el trillo toda encogida? ¿O estando lavando en el río con sus aguas frías? Creo que desde niña ya sabías que la existencia es andar aún en la herida, con destellos de luz agradecida, y que desde que naciste cuidaste y cuidarías. Siguieron los desvelos y los miedos, sin quejarte por la ausencia o el exceso, serrana en la ciudad, sin castañedos. Nunca niegan tus labios el beso, y siempre hay tanto amor entre tus dedos, que si yo hoy puedo ser madre, es porque a ti regreso.